Creo que el concierto y todo va a ser muy especial, me lo estoy tomando como un día diferente. Qué mejor sitio que Cádiz para celebrar el cumpleaños. ¿Qué chicas? ¿Cómo estáis? Hola. Muy buenas. Cádiz, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Esta alegría... Yo no me voy a duchar, no me voy a duchar en tres años. Que me gusta a mí conducir. Últimamente estoy disfrutando más que nunca el teatro, está todo ya muy preparado. Entonces me gusta llegar con tiempo y disfrutar un poco de cada ciudad. Bueno, figuras, vamos a correr un poquito. Y es bueno por la mañana empezar haciendo algo de deporte, descansar algo por la tarde. Y dar todo lo mejor de ti en el momento del concierto. La gente coge kilómetros, esperan días, a veces duermen en la calle por estar... Y eso no me termino de acostumbrar. Mi equipo es mi familia. Llevo con la misma gente desde que empecé. Cuando se cien de los focos es lógico que yo cambie, que bueno, soy otra persona, pero una vez se apaga o se cierra el telón. Yo bajo de aquí, soy un padre de familia. Con su último álbum, a contracorriente, ha conseguido el número uno en las listas de ventas. Prepara 18 conciertos teatro como este para presentarlo por todo el país. Es un placer estar en un teatro tan especial, rodeado de tanta gente buena, que dices de que estoy bueno. Cada vez que salgo un disco y es número uno, es como decir gracias, ¿no? Estáis ahí.